Es que yo estaba muy enamorado, tío Y no estaba siendo correspondido, no es culpa suya Ella, pues, yo le gustaba y se lo pasaba muy bien conmigo No lo pasábamos bien, pero ya está Pero yo estaba enamorado, ¿entiendes? Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era, como la primavera Su anochecido velo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Y yo, yo la recuerdo Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla